El motivo de esta reunión con los diferentes síndicos de la provincia de España y principalmente el municipio es para una jornada que se va a efectuar a nivel nacional el día viernes, sábado y domingo, día 14, 15 y 16 de este mes, para tratar de socializar lo que es el tema del H1N1, lo que es el dengue, la lectospira, la malaria. Se va a hacer una jornada de satisfacción en todo el país y se va también a visitar casa a casa, se van a utilizar los medios como ustedes para dar informaciones de cómo prevenir principalmente el H1N1 y el dengue, que es lo que más nos está afectando ahora. Así que nosotros agradecemos el hecho que ustedes ven aquí, que puedan ayudarnos también a que esta actividad sea promocionada por medio de ustedes, para que todo el mundo pueda enterarse de lo que se está buscando con esto y hacerle entender a la población que el dengue está, que ha estado siempre, que estamos en una temporada alta, que hay que tomar las medidas que siempre hemos anunciado para evitar esta enfermedad, al igual que el H1N1. Es bien también informarles que tenemos vacunas disponibles en la provincia para la influencia, principalmente para las mujeres que están embarazadas para evitar la enfermedad en ellas y aquellos grupos que son muy susceptibles, como son los envejecientes de más de 65 años y los niños por debajo de 5 años que estén en riesgo. También tenemos a disposición en nuestros hospitales y aquí en la Dirección Provincial de Salud, para aquellos casos que lo requieran, el tratamiento para el AH1N1. Tenemos también flu disponible para toda aquella persona que requiera tratamiento. No, va prácticamente en toda la provincia. Ya nosotros tuvimos una reunión con todos los directores de hospitales de la provincia, a la cual ellos también se van a encargar, tanto el Gaspar Hernández, Amao, Cayetano de Museo de Villatrina, de hacer la actividad que nosotros vamos a hacer aquí en el municipio de Boca. Acceso, periodismo sin límites, canal 58.